Llegó el momento de las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. Iniciamos. 5. Clavis es el nuevo insecticida de Bayer especialista en control de gusano cogollero. 4. Conócelo y comprueba su velocidad de acción en contra de dicha plaga. 3. Clavis actúa sobre huevecillos y larvas de todos los tamaños. 2. Además, brinda protección hasta por 14 días. 1. Clavis permite una interacción sustentable con las llamigas. Estas fueron las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. Hasta la próxima.